Hola amigos de YouTube, os voy a mostrar... Soy Juliano Manomaruca y en este vídeo vamos a ver cómo formatar una demora USB Open Drive. ¿Qué? ¿Cuántas veces has buscado un tutorial en YouTube y te has encontrado con vídeos que o bien explican mucho o no explican nada? No hay punto medio. Los tutoriales de YouTube están hechos por expertos en la materia que usan un vocabulario demasiado técnico. ¡Hola amigos! Hoy les enseñaré cómo hacer caramelo. Solo necesitamos azúcar, una sartén, un mechero Bunsen, un matraco de Lermeyer o otro de destilación, uno aforado, un vaso de precipitado de 1000 mililitros. Encendemos el mechero Bunsen a 150 grados centígrados o 423,15 kelvins o por niños con cromosomas demás que te cuesta creer que sepan respirar. Estos últimos son los que más abundan y todos siguen el mismo patrón. Empiezan con una intro de 30 segundos a un minuto de duración con daftep de fondo. El daftep es por definición el género favorito de los niños ratas de YouTube y por eso si te van a enseñar a hacer algo te lo harán escuchar. Luego empieza otra canción, esta vez quizás de reggaetón, tan alta que no podrás escuchar lo que dice el youtuber. Es una práctica muy común poner música de fondo en tus vídeos, pero por favor, asegúrate de que se te oye a ti por encima y de que la música sea agradable. No está de más saber lo que vas a decir. Intenta también no ser repelente. Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si vas a hablar así, ponte también el smoking ya de paso. También los hay que en vez de hablar se dedican a poner el blog de notas e ir escribiendo los pasos a seguir. Si no tienes micro lo entiendo, que no quieras usar Loquendo también, al fin y al cabo ya no estamos en 2007. Pero al menos usa la herramienta de títulos de tu editor de vídeo, o si no, ten el texto ya escrito para ahorrar tiempo. También es común explicar con demasiado detalle. Bueno, primero que nada tienen que prender su computadora y ahora que ya la encendieron se van a mi canal de YouTube Y acá pues donde dice suscríbanse, ustedes le dan a suscríbanse. Ahora pues descargan WinRAR que ya les dejaré en la descripción del vídeo. Y pues si lo instalan y ya se demorará un tiempo. Ya que lo tengan todo instalado, pues se van a bajar un programa que está en un link en Mega. Y pues es un torrent y deben descargar y cuando ya lo tengan. A mí me demoró como dos semanas, depende de la internet que tengan. Le dan a instalar, siguiente y ya se instaló. A mí me funcionó y ya jugué y denle like, suscríbanse. La presentación del vídeo también ayuda mucho. Vamos a ver y comparar un par de ejemplos. Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer un marco para foto. Un portarretratos que puedas poner en cualquier parte de tu casa, al gusto de tuyo y con cosas totalmente naturales. Hola amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo podemos hacer un marco para fotos con CDs, una caja de cartón. Podemos usar una botella de Pepsi. ¿Cuál crees tú que dará mejor resultado? ¿El de Natalia Pérez y su tip de belleza para el planet, sea lo que sea eso? ¿O el de los CDs y la botella de Pepsi? Pues la respuesta es que ambos son una mierda. Esto lo ve el de Art Attack y se muere del susto. Y este igual, pero encima ni se sujeta. Hay muchos tutoriales interesantes en YouTube, pero en serio, ¿quién se va a entretener haciendo esto? ¿O esto? ¿Quién tiene tiempo para hacerlo? No estoy en contra de los tutoriales en sí, sino de que abunde la gente que se explica mal y que se enrolle. Este vídeo dura 12 minutos, se pueden resumir en dos. En la misma descarga se explica que solo hay que instalar una aplicación y no tiene más. Pero este señor le ha dado mil vueltas y le ha salido un vídeo demasiado largo. Alguien se da cuenta y le comenta Todo es un disparate, pana, te desviaste el tema, no entendí nada. Y el tío, con un par de huevazos, le responde sin ninguna educación. Dos cargá, ejecutá y jugá. Así de fácil está explicado paralelo. ¿Y para qué necesitamos entonces un tutorial de 12 minutos y es así de fácil? ¡Busca otro! Es su respuesta final. Ciertamente no hace falta ningún tutorial para esta aplicación en concreto, porque la explica la propia descarga. Cuyo link pone el tipo en la descripción del vídeo al final del todo. No obstante, los tutoriales son un mal necesario, porque muchas veces, aunque largos, son útiles. No como el último ejemplo, que era una mierda. Así que ya sabes, si vas a hacer un tutorial, asegúrate de que sea de algo sobre lo que sabes. Que te expliques bien y vayas al grano. Dime en los comentarios si crees que los tutoriales de YouTube son basura o por el contrario son útiles. Gracias por escuchar mis andeces, dame 5 estrellas y hasta la próxima. Suscribanse a mi canal y comenten y ponganle manito arriba si les gustó. Y suscríbanse a mi canal, por favor. Se suplico. Adiós. Adiós.